superservicios contrata influencers para atacar a sus vigilados el colombiano conoció contrato de un influencer que se ha publicado contenido en sus redes sociales sobre información de la superintendencia de servicios públicos no pudo ninguna advertencia sobre su contrato la flip reveló el análisis de contratación de los influencers que han sido seleccionados por entidades del estado para asesorar en comunicaciones al gobierno los contratos son por más de 660 millones de pesos y se encuentran principalmente en presidencia y rtbc la publicación desató una secuencia de críticas de los influencers contra los medios de comunicación vacíos water rodríguez conocido como wadi en sus vídeos de youtube tiene un contrato de contenidos en rtbc por más de 45 millones de pesos le dijo al director de blu radio néstor morales que no existen influencers a los que se les paguen por sus opiniones libres en sus redes sociales sin embargo el colombiano investigó la historia de uno de esos contratos que podría tener serios cuestionamientos éticos y de conflicto interés especialmente para la superintendencia de servicios públicos el contrato es con la periodista y profesionales de relaciones internacionales laura camina vargas que le reconocían redes sociales por hacer vídeos en instagram y tiktok y quien hizo campaña por el presidente buscado peter es por un total de 46 millones 809 mil 89 pesos por ocho pagos acordados de más de 8 millones al mes se firmó bajo la modalidad de contratación directa y su objeto es el siguiente prestar servicios profesionales como comunicadora social y o periodista para fortalecer la divulgación hacia la ciudadanía mediante la generación de campañas y contenidos informativos pedagógicos y especializados digitales que faciliten la comprensión y apropiación sobre la gestión de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios aunque el contrato no es dar en señalar qué tipo de contenidos son los que deben producirse si dejan vacíos sobre en qué canales debe ser comunicados y no detalla que en cualquier caso dichos productos puedan realizarse en las redes sociales personales de los contratistas se lee en los detalles del contrato a elaborar contenidos informativos pedagógicos y especializados digitales que faciliten la comprensión y apropiación sobre la gestión de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios me apoya la generación y desarrollo de campañas mediante diversos canales digitales de comunicación con el fin de actuar la divulgación y pedagogía dirigida a la opinión pública se reactar contenidos para redes sociales y otros canales de comunicación digital de proponer acciones encaminadas a fortalecer la estrategia digital de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios y realizar las demás tareas que les sean asignadas por el supervisor del contrato y estén relacionadas con el objeto del contrato el superintendente de servicios públicos es dagoberto quiroga un abogado cercano al presidente que ha sido mencionado en las indagaciones por las cuentas de la campaña porque fue el representante legal de colombia humana durante 2021 y el responsable de los 500 millones que pecoe afirmó haber entregado directamente en la campaña petro pero que supuestamente iban a las arcas del pastil el contexto más importante quiroga hoy es una reforma la ley de servicios públicos que busca según sus propias palabras que los usuarios pueden tener precios más justos y más equilibrados en los servicios que utiliza esto ha sido particularmente un caballo de batalla para el presidente en el precio de la energía vargas publicó un vídeo en las últimas semanas en el que habla con el detalle de quien lleva años entendiendo los temas de las fórmulas de energía cuestionando a las electrificadoras y las empresas del sector por los precios que reciben los usuarios finales en sus recibos el vídeo fue publicado directamente en su cuenta de instagram pero nunca le advirtió a su audiencia del contrato con la superintendencia y lo malo es tener que elegir entre hacer mercado y pagar la luz dice la descripción del vídeo en sus redes sociales el contenido inicia con otra dura crítica a la empresa aire y que tiene a su cargo la prestación del servicio en el atlántico y otros departamentos de la costa aparte de tener que elegir entre hacer el mercado pagar la luz las familias de la costa tuvieron que enfrentarse el mes pasado a cortes programados por la empresa aire imagínate tú vivir en tremendo calor y no tener cómo prender un ventilado inhumano señala la periodista luego hace una compleja explicación de los periodos de continuidad y los decretos que regulan las pérdidas y recaudo por la energía lo que hemos visto acá es que es una lógica empresarial para evitar pérdidas se termina vulnerando los derechos básicos de las personas agrega el vídeo concluye con varios reconocimientos a la superintendencia y a quiroga por hacer un acuerdo con las empresas para el congelamiento de deudas y un plan de pago la super servicios ha estado revisando el régimen existente para que las tarifas beneficien a los usuarios y no a las empresas señalan en ningún momento hay una advertencia en el vídeo de que se trata de contenido pago o de que se realizó con el acceso a información de una entidad pública que además vigila el sector y a los actores mencionados en el contrato este ha sido uno de los temas trascendentales para el presidente que incluso ha regañado públicamente al ministro de energía andrés camacho por no lograr en su momento que las preces bajarán petról alzado darnos por ahí y las otras empresas del sector en un tono incluso amenazante para un asunto que es complejo por la falta de pago de muchos usuarios en la costa y las fórmulas que establecen los precios en una cadena de actores en la que intervienen las generadoras electrificadoras y los distribuidores este contrato y los contenidos publicados en las redes personales de una de las influencers cercanas al gobierno prueba contrario a la afirmación de wabic que si hay una estrategia a contratar a realizadores de contenidos para crear una narrativa que pueda tener un impacto no solo en las audiencias sino incluso en las contrapartes del gobierno para temas clave en este caso el de la energía que los influencers no aclaren en sus redes sociales cual contenido es pago y cual no es una falta de ética y de transparencia con el acceso a la información pero más grave aún es que una superintendencia encargada de vigilar y sancionar actores determinados en uno de los sectores más importantes del país utilice la información de su entidad para crear estrategias de ataque a sus vigilados con quienes deberían tener una actitud y parcial ilimitada a los hechos y a las indagaciones terroristas tres fuentes dentro de la actividad le aseguraron al colombiano que estas piezas audiovisuales fueron elaboradas en el libreto inicial y aprobadas por el nuevo jefe comunicaciones de la superintendencia fabio rodríguez este diario buscó la versión de vargas y en origen esta fue su respuesta yo estoy asesorando a la superintendencia en temas de comunicaciones campañas digitales pf sociales pedagogía creación de miedo tengo más de ocho años de experiencia he trabajado en medios como última hora colombia el tiempo que dijo laura camina vargas tengo dos carreras periodismo y relaciones internacionales y una maestría en marketing digital de ahí vienen los honorarios agregó rodríguez confirmó lo que dijo vargas laura está en la superintendencia hace poco tiempo y las funciones de su contrato se relacionan con la asesoría en comunicación manejo de redes y creación de contenido pero nada tiene que ver lo que haga ella o publica en sus mujeres personales ella tiene toda la autonomía para crear su contenido sin ser parte de su contrato dice y